Ay, cada día el profesor de matemáticas da más aburrida su clase. Es que no sabe darla. Mira, con besito está pasada de moda, entiéndelo. ¿Y si fuera yo qué, eh? Ay, ¿tú? Ay, pero si apenas pasas y eso, gracias a los acordeones, ¿eh? Porque eres un bueno para nada. ¿Oíste, Agus? Ya te descontaron. Eso quiere decir que no serás invitado a la fiesta. ¿Es cierto eso? Si yo pensaba que iba a ser tu chambelán. Oye, Agus, pues que se te vayan quitando esos pensamientitos de la cabeza, ¿eh? Porque María del Carmen ya tiene galán para ese día, fíjate. Eso no es cierto. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan narizca? Mira, no trates de propasarte conmigo, Agus. Ay, brincos de eras. Después de todo, tú no eres más que la hija de una criada. Cállate, Agus. Ah, aunque pensándolo bien y mirándote a los ojos, te pareces más a la infeliz ciega de Cristina. ¡No te permito que hables así de mi madrina! Espérame, espérame ese ándale. ¡Ándale! Hola, José María. ¿Qué le pasa a María del Carmen? Pues es que el Agus la hizo enojar. Vámonos, ándale. Vente, vente. Ahí nos vemos, a ver, a ver, sola. Bueno. ¿Aún te duele, verdad? Eso te va a enseñar para que no insultes a nadie. Eres un mal educado. Yo solo digo lo que muchos de ustedes piensan. María del Carmen se parece más a la ciega que a la madre.